Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión, esta serie de videos donde les estoy documentando mes a mes todo mi proceso de crecimiento desde que me rapeé, todos los meses les hago qué fue lo que viví, qué fue lo que se me dificultó así que si no has visto mis videos anteriores, te dejo la lista de reproducción acá arriba para que vayas y la veas en este momento, todos los videos, desde el primer video que me rapeé hasta este momento y pues este sería mi octavo mes desde que inicié este proceso de dejarme crecer el cabello y pues tengo algunas cosas que decirles que creo que ya estoy en la etapa incómoda y ya sabes muchachón que si me quieres seguir, quieres verme prácticamente todos los días sígueme a mí en Instagram, donde estoy ahí en constante contacto contigo, donde te subo mis historias qué estoy viviendo, qué está pasando, qué productos estoy utilizando para mi cabello qué es lo que está cambiando en mi vida y con mi cabello, así que ve y sígueme en este momento y además ahí respondo tus dudas en los comentarios de mis fotografías o en algunas ocasiones hago un respuestas y preguntas en mi Instagram así que ve y sígueme en este momento y también recuerda que ya tenemos mercancía oficial del reto muchachón tenemos nuestra primera mercancía que es un gorrito oficial que viene grabado el reto muchachón y la verdad me hace muy feliz, muy orgulloso y muchas gracias a todos los muchachones que ya han comprado su gorrito oficial recuerden que en la compra de su gorrito les va a llegar, miren, un empaque hermoso y además de todo eso les va a llegar una nota personalizada escrita por mí de mi puño y letra con algunos consejos y recomendaciones que yo les quiero hacer a ustedes así que sí se están dejando crecer el cabello y para que cuiden aún más su cabello y saben que es lo mejor de todo que tenemos envío gratis a todo México así que ya sabes ve y sigue la cuenta oficial del reto muchachón links acá abajo en la descripción y junto con eso adquiere tu gorrito oficial para que tengas todo lo mejor de este reto mis recomendaciones, el gorrito oficial y también además de todo apoyes este canal y me apoyes a mí para seguir creando más contenido para ti y que este 2021 te tengo preparado un proyecto en el cual tú vas a poder salir en uno de mis próximos videos y sabes que es lo mejor de todo, que vas a estar conmigo frente a frente y me vas a poder preguntar todo lo que tú quieras próximamente les voy a platicar con eso pero recuerda seguir adquiriendo tu gorrito del reto oficial para yo poder seguir creciendo y hacerte más contenido y de mejor calidad y pues bueno, este octavo mes la verdad para mí pareciera que pasó en vano pareciera que nunca existió porque este octavo mes siento que mi cabello no creció nada y en realidad me siento así desde el sexto mes aproximadamente séptimo mes, sí siento que haya crecido un mínimo una cosa de nada pero este octavo mes siento que estoy estancado y que mi cabello no crece en lo más mínimo lo más seguro, que sí crece obviamente pero no está creciendo lo que yo hubiera deseado o lo que yo hubiera esperado he llegado a pensar que en el video anterior les dije que yo no estaba viviendo la etapa incómoda aún pero creo que sí estoy en la etapa incómoda ¿qué quiero decir con esto? la etapa incómoda tiene muchas fases, tiene muchos momentos uno de ellos es que obviamente tu cabello no se te acomoda que es por lo que muchas personas conocen la etapa incómoda que tu cabello se ve mal, que no se acomoda hacia ninguna parte que tus pelos están por todas partes pero otra fase de la etapa incómoda es que sientes que tu cabello no crece en lo más mínimo y aunque realmente sí está creciendo es una fase que dura aproximadamente unos 3-4 meses la etapa incómoda y durante todo ese tiempo tu cabello se está como reacomodando reajustando, está haciendo cambios y parece que no crece es lo mismo que me está pasando a mí en estos momentos siento que mi cabello no ha crecido mucho o nada desde el sexto mes siento que estoy sí, el séptimo mes creció un mínimo pero el sexto, séptimo y este octavo mes siento que sigo teniendo mi cabello a la misma altura sí, obviamente como les digo ha crecido, creció porque en el sexto mes recuerdo que la punta de mi cabello me llegaba aproximadamente aquí en el séptimo mes ya me llegaba aquí y ahorita ya me llegaba un tanto más acá pero eso siento que es nada comparado con lo que yo quisiera o con lo que yo creía que me iba a crecer mi cabello en estos momentos y si bien es cierto hice un despunte en el cuarto, quinto mes me parece en el quinto mes hice un despunte que sí, es verdad me recortaron bastante cabello pero la verdad estoy agradecido con ese despunte porque eso le dio mucho más estilo a mi cabello y que si estoy atravesando la etapa incómoda no sea tan incómoda pero si bien es cierto mi cabello no siento que haya avanzado en los últimos tres meses sexto, séptimo y octavo mes siento que sigo en el mismo punto los lados sí he visto un tanto de avance un tanto de crecimiento pero no más allá de eso y no sé si me estoy empezando a desesperar en este punto por eso es que creo que estoy entrando en la fase de la etapa incómoda en la que sientes que tu cabello no crece en lo absoluto y te sientes estancado pero no se asusten muchachones esto no quiere decir que yo vaya a abandonar el reto muchachón que ya sabes que si lo estás haciendo apóyate conmigo utilizando el hashtag reto muchachón compartiendo tus fotografías en instagram y etiquetándome a mí pero sí era importante para mí poder llegar y compartirles a ustedes que en estos momentos siento que no crece mi cabello quizás muchos de ustedes en estos momentos estén atravesando por esta misma etapa complicada y difícil que es la etapa incómoda en la que sientes que no te crece tu cabello pero si mi recomendación como se los digo a ustedes y es lo que prácticamente estoy haciendo en estos momentos es ignorar mi cabello es no prestarle atención y no estarlo midiendo constantemente si yo no estuviera haciendo estos videos donde les estoy documentando todo este proceso y todo lo que he vivido durante ese mes quizás no estuviera midiendo mi cabello tan de seguido como lo hago actualmente por eso es que me doy cuenta cuánto prácticamente ha crecido mi cabello en cada uno de los meses que a mí me sirve y espero a ustedes les esté sirviendo también para poder ver el avance y el crecimiento pero sinceramente no sé cómo me siento pero esto les esté sirviendo a ustedes para poder continuar y seguir dándoles ánimos en todo este proceso y no se desanimen sigan avanzando como les digo el mejor consejo que les puedo dar es la paciencia y no medir su cabello si yo no estuviera midiendo mi cabello no me daría cuenta cuánto crece y por lo tanto podría ser más fácil ignorar este proceso y darme cuenta que estoy en la etapa incómoda espero en los próximos llegar al décimo mes y tener mi cabello un tanto ya llegando a la punta de mi nariz pero en estos momentos sí siento que no ha crecido lo suficiente he estado utilizando algunos productos y algunas cosas para hacer crecer mi cabello más rápido que sí han funcionado que sí están fortaleciendo más mi cabello pero aún así quiero que mi cabello ya esté largo y no sé cuántos de ustedes muchachones se sientan identificados conmigo en que ya están desesperados en este punto que muchos de ustedes llevan 6, 7, 8 meses como yo incluso o 10 o hasta un año dejándose crecer el cabello y sienten que no avanzan pero esperemos los próximos meses ya sea que mi cabello se vea mucho mejor espero el noveno mes y el décimo mes ya poder decirles veo mi cabello más largo y puedo ver un avance en él y pues bueno muchachón eso es todo lo que te quería venir a comentar el día de hoy estoy como que entrando en esta etapa incómoda en la que no crece mi cabello y espero tú estés en esta y te sientas mucho mejor que yo o si no pues aquí estamos los muchachones apoyándonos unos a otros pero gracias por ver mi video gracias por apoyarme gracias por estar en este reto muchachón y unirte a esta familia ya sabes muchachón que puedes seguir apoyándome a mí y adquirir tu gorrito del reto muchachón en el link que te dejo acá abajo en la descripción con envío completamente gratis a todo México y será sin duda alguna el mejor regalo para un muchachón que se está dejando crecer el cabello y que le ayudará muchísimo más a superar la etapa incómoda cualquier etapa que se atraviese en el futuro sin duda alguna el gorrito oficial del reto muchachón que le dará muchísimo muchísimo estilo lo puedes adquirir el gorrito oficial en el instagram oficial del reto muchachón link acá abajo en la descripción y ya sabes que también a mí me puedes seguir en mi instagram arroba jm-montano para seguir en constante contacto tú y yo y además ahí te inspiras en cómo estoy vistiendo mis fotografías y también cómo estoy utilizando el gorrito oficial del reto muchachón para darnos muchísimo más estilo e ideas recuerda que te puedes suscribir a este canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres en el momento exacto que yo suba un nuevo video yo estoy subiendo videos los lunes, miércoles y viernes pero en este 2021 se vienen 4 videos a la semana así que te invito a que te suscribas en este momento y actives la campanita de notificaciones y recuerda dar like a este video para yo saber que te gustan estos videos donde te estoy actualizando mes con mes de todo lo que estoy viviendo con mi cabello y mi proceso de crecimiento yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck good luck